¡Tenemos justicia! ¡Tenemos justicia! ¿Qué cosa quieren? ¿Que le ampute la pierna? ¿Que se le pula la pierna? Estamos mal ahí. Luz Gladys Lumbrera Quevedo es una trabajadora del área de limpieza pública de la Municipalidad de Chorrillos, quien, en las primeras horas del día viernes 15 de septiembre, sufrió un accidente. Como se observa en este video, a ella la atropelló un imprudente al volante, quien se dio a la fuga dejándola abandonada a su suerte. A pesar que Luz tiene un seguro complementario de trabajo de riesgo SCTR, por el que paga religiosamente 30 soles mensuales, éste no se activó, por lo que tuvo que ser llevada a un hospital en vez de a una clínica. Ella se encuentra hospitalizada en el María Auxiliadora, al haber sufrido una fractura en la pierna izquierda y tiene roto el FEMU. Desde hace días, familiares de Luz han venido haciendo reclamos a la Municipalidad de Chorrillos, ya que ellos alegan que la comuna chorrillana la ha dejado abandonada en el hospital y que no quieren hacerse cargo de los gastos médicos urgentes, como del clavo intramuscular para fémur que ella necesita para ser operada y sus huesos puedan soldar y volver a caminar. Lo tienen ahí postrada. No siquiera se acerque el alcalde a ver si está bien o está mal. ¿Qué cosa quieren? ¿Que le ampute la pierna? ¿Que se le pula la pierna? Estamos mal ahí. El atropello que puso a Luz en una cama de hospital y que la tiene soportando un dolor extremo que solo aminora con calmantes, obligó familiares y amigos a levantar su voz de protesta. Lo cierto es que no solo Luz está expuesta a sufrir atropellos por parte de algún mal conductor en su jornada laboral. Eso también temen sus compañeras de trabajo. La municipalidad de Chorrillos asegura que se ha corrido con todos los gastos y que desconocían las urgencias del clavo intramuscular. Hoy el hospital ha colocado recién la receta oficial del tipo de clavo que necesita. ¿Y por qué la familia lo reclama eso desde hace días? Porque obviamente el médico de cabecera expone que va a necesitar clavos de titanio. Por lo tanto, le dice a la familia, hay que hacer esto. Sin embargo, la familia de Luz asegura que la receta fue entregada a tiempo y ahí se observa el pedido del clavo intramuscular retrógrado para fémur izquierdo de titanio, que fue solicitada antes del lunes 18, es decir, el fin de semana pasado. Ante nuestra presencia, la municipalidad de Chorrillos se ha comprometido a hacerse cargo de todos los gastos y terapias de Luz Lumbrera Quevedo, trabajadora del municipio que espera pronto volver a caminar.